Ya le ganó al Bois, ahora le quiere ganar a Argentinos. A los 25 minutos será la hora señalada para el Fortín de Villaruro. La orden de Furchia se va, se adelanta Somoza. ¡Gol! 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 La colocó sobre un palo Leandro Somoza. Le va a pegar Papa. Espera Cristaldo, también espera Santiago Silva. Cristaldo, Silva, 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 Silva. ¡Gol! 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 ¡Sino Uruguayo, Sino Uruguayo, Santiago el goleador! ¡Santiago Silva! A los 31 de este segundo tiempo, Vélez empieza a aliquilar el partido. Vélez Arfil 2. ¡Argentino es un... ¡Sino uruguayo, que la colocó! es una encольшidad Honestly... ¡Muchos! Gracias por ver el video.